Hoy no es un tema fácil de tratar, puesto que hablaremos de vidas estancadas y con esto quiero que imagines aquel agua que no fluye, que está estancada, que nada florece en ella, que son aguas muertas. Estamos en una fecha muy especial, en la Navidad, pero también mueve muchas emociones, porque hay sueños, hay planes que a lo largo del año pensábamos que se iban a dar y que hasta ahorita no se han realizado. Así que se mueven muchas cosas, familias que aún siguen divididas y familias que anhelan reunirse pronto. ¿Por qué hay vidas estancadas? Sería muy egoísta de mi parte que cada vez el Señor me muestre más lo que acarrea la bendición de parte de Dios y la maldición de parte de nuestro enemigo y sigamos a veces siendo parte de ello y que por esto la vida de muchos de nuestros hijos o descendientes esté en sus vidas estancadas. Me llevaba a Deuteronomio 30.20. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo, sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Nuestra vida depende del Señor. Esto va para papá y mamá, también para hijos. No importa la edad que tengan, aún si ya se han organizado. ¿Qué ha pasado a lo largo de nuestra vida? Los agentes que elige el Señor para bendecir a sus hijos es a papá y a mamá. Lastimosamente, si papá no ha recibido bendición de parte de sus padres, están generando sobre sus hijos lo mismo que ellos recibieron y quizás recibieron todo el tiempo maldición y no se daban cuenta. ¿Cómo me doy cuenta que sobre mi hijo he estado echando maldición y no bendición? Es que yo lo amo. Y no estamos diciendo que no lo ames. Pero así como el Señor elige a papá y a mamá para bendecir a sus hijos, también el enemigo llega y utiliza a papá y a mamá para generar sobre ellos maldición. Por no conocer la palabra de Dios, por no saber a lo que nos ha llamado. Y con esto vamos a hablar de varios ejemplos. Cuando cero sus hijos dicen, eres igualito a tu papá, no haces más que tomar trago, de ir de un lado para otro. Andas con miles de mujeres. Eres un bueno para nada. Estás generando maldición sobre tu hijo. ¿Qué puedes esperar de este hijo si tú estás diciéndole lo que él va a hacer en su vida? Cuando papá habla sobre sus hijas, mira esa forma tuya de vestir. ¿Cómo sales hacia la calle? ¿Cómo pretendes que un hombre te mire o te diga? Mira cómo vas a terminar de un lado para otro, llena de hijos. ¿Cómo crees que va a terminar esa hija? Si tú en vez de decir bendición estás declarando sobre ella maldición. Sobre aquellos hijos que son rebeldes, que suelen decir sus padres, este hijo que me tocó tan desobediente, no hace caso. Aquellos padres que dicen, sí, él siempre ha sido así, o ella siempre ha sido así, enfermo o enferma. Son temerosos, hay que estar siempre pendiente de ellos. Mi hijo siempre es muy inseguro. Estás acarreando sobre ellos, maldición. ¿Qué vas a esperar de tu hijo? Que cada vez sea más rebelde, más inseguro. Estás declarando maldición sobre su salud. Casi que estás diciendo que va a mantener todo el tiempo en un hospital. Que lo va a acompañar toda la vida el temor. Y esta es una muy frecuente. Papá o mamá declaran que sus hijos se van a quedar solteros. Qué maldición más grande no viene de parte de Dios. La palabra de Dios dice que él ha hecho al hombre y a la mujer para que no estén solos. Que es mejor dos que uno. Que por eso deben dejar a papá y a mamá para que se puedan unir a una sola carne. Pero papá y mamá están declarando sobre sus hijos que se van a quedar solteros. La soltera de la casa, el soltero de la casa como que si fuera como si fuera lo mejor. Papá y mamá has hecho tu vida. Pero tus hijos también merecen vivirla en compañía de aquel hombre o mujer que el Señor ha anhelado para ellos. Y muchas veces sobre ellos se ha declarado maldición. Ahora con esto quiero que mires cómo está siendo la vida de tus hijos si has declarado sobre ellos esto. O aquel papá o mamá que le dice a sus hijos. Vas a ser igual que tu hermano o que tu vecino. Mira, anda en drogas, en malas compañías. Nunca vas a hacer nada. No vas a progresar. De hecho no lo van a hacer. No lo van a hacer porque tú estás acarreando sobre ellos. Maldición. Y es bueno que como hijo tú puedas apuntar aquellas cosas que te ha dicho papá o mamá. O aquellas cosas papá y mamá que sabes que has generado sobre tus hijos. La maldición nos ata a nuestros padres emocionalmente. No nos deja avanzar. La bendición nos trae libertad. Pero lo primero que debemos hacer es reconocer qué maldiciones he generado sobre la vida de mis hijos. O como hijo que he recibido de papá y mamá. Porque hay que hacer un proceso de perdón. Así que este tema continuará. Pido a Dios que pueda hablar a tu corazón y que puedas empezar por lo menos a notar aquellas cosas que has recibido o ha generado sobre tu descendencia. Señor, te damos gracias por esta palabra. Porque sabemos que esta temporada será muy diferente a las anteriores. Hoy te bendigo en el nombre poderoso de Jesús porque sé que te dará libertad a tu vida y a tu familia. Amén.